Por de ti, de Tijuana no. Y en exclusiva, para ustedes... Marifer Santillán con nosotros, Mezuna Lovers, por primera vez en Esta Historia Me Suena. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, estoy súper bien, muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. ¡Qué emoción se nos hizo tenerte en Esta Historia, Marifer! ¡Qué maravilla recibirte! Y vamos a platicar contigo acerca de Ceci, que es el personaje con el que te vamos a ver en Esta Historia. ¡Qué personaje tan fuerte, tan lleno de conflictos internos, ¿no? De preocupaciones también, pero de ambiciones, y toma un muy mal camino. Cuéntanos, ¿qué es Ceci, por favor? Bueno, pues Ceci es una niña que tuvo que crecer rápido, tuvo que crecer a la fuerza. Y de cierta forma, ella tuvo que hacerse responsable de su casa, responsable de llevar a la familia, de hacerse cargo de la mamá, de su enfermedad. Y ella buscó un camino fácil, por así decirlo, para lograr salir adelante. De lujos, ¿no? De lujos, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, y hasta cierto punto, pues tener lujos y todo lo que ella quiere o necesita, ¿no? Es lo que cree. Y justamente, pues eso es lo que la llena como de tantos conflictos, porque creo que Ceci en el fondo sabe que pues no está bien, ¿no? No está bien. Porque pues tiene valores y fue una buena educación, pero ella pues buscó esa forma y siente que es el único camino que tuvo para salir adelante. Claro. Entonces, eso es algo que la conflictó internamente y todo el rencor que también puede llegar a sentir hacia su hermana, que cree que pues es culpa de ella, que ella tenga que pasar por toda esta situación, pues toda la culpa se la echa pues a Julieta y a la situación que pasó, ¿no? Claro, y por eso tiene rencor, envidia, hasta cierto punto resentimiento por ella. Y algo fuerte que se ve en este capítulo también, pues es el tema del perdón hacia los hermanos. Cuando creemos que nos fallaron. Porque Ceci cree que Julieta le falló, que Julieta tiene la culpa de todo, porque tú además eres la hermana menor, te tocó todo lo demás, ahora sí que te tocaron todos los trancazos, ¿no? Pero pues tú sientes esa necesidad como de que te pida perdón. Claro, además, o sea, cuando toda la situación pasó, Ceci estaba muy chiquita, ¿no? Vamos a decir, realmente no estaba en situación de entender lo que estaba pasando, ella era una niña, entonces ella lo único que vio fue que se llevaron a su hermana, que ahora ya no tienen dinero, que el papá ya no está, que la mamá se enfermó. Ella todo lo que ve son como las consecuencias, entonces ella siente esa traición, ¿no? De Julieta, que era justamente quien la cuidaba, quien la de cierta forma era como su heroína, quien la salvaba. Ella siente una traición enorme, entonces... Y un vacío también, ¿no? Sí, sí, claro, y 10 años de no saber nada de su hermana, entonces ella pues crece con ese resentimiento, crece con toda esa responsabilidad interna, ¿no? Y todo ese vacío emocional de querer cariño, ¿no? Porque pues tampoco creció con un padre amoroso. Sí, no la tuvo fácil, Ceci tampoco. No, no tuvo realmente la situación tan fácil. Y Marifera, hablando ahora del tema de la canción que nos plantea Tijuana, ¿no? Si no das el trancazo tú, te lo da el de la esquina. ¿Lo sabes? Pobre de ti. Sí. ¡Guau! ¿Qué te dice a ti esta parte de la canción? ¿Realmente crees que si no das el trancazo tú, te lo puede dar el de la esquina? Sí, pero no. Sí, pero no. Creo que muchas veces, o sea, puede ser interpretado como muy literal, ¿no? O sea, pero también creo que, o sea, podemos verlo desde el lado de no buscar la violencia, sino más bien, ¿sabes qué? No dejarte. Es cierto, y mucha gente que vive como situaciones fuertes y todo, ¿sabes qué? Sí es cierto, tienes que estar a las vivas, porque si no te pones pila, pues el de la esquina sí, ¿no? O sea, tienes que estar todas a las vivas de que no abusen, de que no te pasen, ¿no? De, pero tampoco como pasar por encima de los demás, que es justo lo que Julieta pues trata de hacer, ¿no? Con su regreso, que ahora llevar todo por un buen camino, tratar de arreglar las cosas con Cés y todo, ¿no? Que no sea justamente, no, pues ahora yo voy a los trancazos, ¿no? Sí hay una opción de poder reivindicar el camino, de poder seguir adelante, de poder decir que no y poner límites, además. Exactamente. Entonces justo creo que esto nos plantea muy bien la letra de esta canción, que además pues es nuestra base para esta historia y este capítulo de Marifer. Y por último, ¿cuál sería el consejo que le das a todas esas niñas, a todas esas niñas adolescentes que probablemente están tomando el camino de las drogas, un camino oscuro, un camino donde es súper difícil salir? Y tú que lo viviste ahorita por ficción, ¿qué les dirías a ellas? Uy, creo que es algo súper fuerte, pero a veces creo que la mayoría entran, no tanto por quererlo, sino por pensar que no tienen otra opción, o por justo tener como malas influencias a su alrededor y todo. Entonces sí puede como llegar a ser un poco difícil, pero tienen que saber que sí, sí hay otras opciones, ¿no? Siempre se puede decir que no. Justo es lo que esta historia nos va a enseñar, ¿no? Que se puede salir adelante y que no hay, o sea, no hay por qué decir, no, ya estoy en ese camino, pues ya mi vida se quedó ahí, se terminó, no. Uno siempre puede tomar las riendas de su vida y salir adelante. Y con el apoyo de la familia. Y claro, el apoyo de la familia es súper importante para todo esto, para el proceso de cada quien. Y se ve, se ve ya, no vamos a decirles nada más, me suena a lovers, pero tenemos una escena muy linda, donde ahí es donde realmente te das cuenta que tu familia siempre estuvo y la familia siempre va a estar para nosotros, para rescatarnos del hoyo más profundo y decir, hey, vente para acá. Entonces, de verdad, no se pueden perder este capítulo, Marifer, qué placer tenerte aquí, sabes que te queremos mucho. Gracias por esta historia, por estar aquí con nosotros, por regalarnos este personaje. Y no se pierdan, pobre de ti, me suena a lovers, va a estar increíble. Y la música se vive aquí. En esta historia me suena. Exacto.